Llegamos hasta la región de la Araucanía. Partimos nuestro trabajo reunidos en Pailahueque con nuestras carabineras y carabineros que están desplegados por toda la región. Su labor preventiva es fundamental. Llegamos posteriormente hasta Melipeuco, una comuna que no contaba con recursos preventivos y tampoco el vehículo necesario para hacer su trabajo. Sin concursos, este gobierno toma la decisión de adjudicarle los recursos necesarios en un mínimo común preventivo a quienes lo necesitan. No necesariamente a quienes tienen más capacidades para concursar. En Villarrica y Pucón trabajamos con ambos alcaldes. Un plan que estamos evaluando ya en curso para el verano. Pero también tomamos la decisión de crear una unidad de trabajo entre ellos dos para llevar adelante planes preventivos. El segundo día llegamos hasta Temuco y tuvimos una evaluación de nuestro programa Somos Barrio. Que gracias a la llegada de dos patrullas policiales se está reforzando. Pero también cuenta con la participación de instituciones tan fundamentales como el Ministerio Público. Acudimos a un stop más de los muchos que participamos a lo largo y ancho de este país. Ahí, en conjunto con autoridades y también con el delegado presidencial que nos ha acompañado en toda esta gira de trabajo, evaluamos la situación delictual de las comunas de la Prefectura de Cautín. Evaluamos, diseñamos estrategias y pedimos una nueva implementación. También pudimos reunirnos con alcaldes y alcaldesas de todo Chile y concejales y concejalas de todo Chile que están aquí en Temuco, en la escuela de verano con foco en seguridad. Planteamos las medidas que decidimos durante el 2022 y cómo ya en este 2023 van a ser implementadas bajo un sistema nacional de seguridad pública. También nos reunimos y nos recibió el Gobernador Regional de la Araucanía, con quien tomamos la decisión de avanzar en un trabajo conjunto en materias preventivas. La seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía y automáticamente es nuestra primera ocupación.